Mi nombre es Magdalena Moreira Solano. Cuando vine a Teucigalpa yo tenía 18 años. Mi padre, que era un hombre como previsor, quería que estudiáramos, pero había poco dinero y entonces por eso nos trajeron a Teucigalpa, porque los colegios eran públicos y no se pagaba. Éramos una familia de diez hermanos, nueve mujeres y un varón, y necesitábamos estudiar. Aquí en Teucigalpa estudié la secundaria, en el Instituto Central. Después entré a la universidad y saqué el curso técnico en laboratorio, y ahora trabajo como técnico en laboratorio en el hospital de escuela. La verdad es que nosotros hablábamos español bastante, en la casa casi era prohibido, y en la escuela casi era prohibido en mi pueblo hablar en garifuna solo en español. Entonces cuando llegamos aquí sí sabíamos hablar español. El problema fue que a veces la gente lo molestaba a uno cuando hablaba garifuna, y al final uno deja de hablarlo. Así que el español termina enterrando el garifuna. Desde 1987 hago tortillas de harina. Estas están como para anuncios, miren las cebollitas. Para encajar en la sociedad de Teucigalpa, la verdad que no fue tan difícil, porque mi mamá era una mujer muy campechana. Ella no le hacía mucho caso a lo que la gente le dijera. Ella se hacía amiga, se hizo amiga de todos los vecinos. Así pudimos como que desarrollarnos. La gente le decía a uno, ah, te va a comer el negrito. Por ejemplo, el negrito más canudo. Pero nosotros no hacíamos mucho caso. Porque mi papá nos había dicho que todos éramos iguales. Que si podíamos estudiar en un colegio, donde pudiera estudiar otra persona que viviera aquí, que tal vez porque eran de otra raza. Y si podíamos estudiar y si podíamos subir al mismo bus, y si podíamos accesar a los mismos trabajos, era porque éramos iguales. Y entonces nos pusimos firmes, no quisimos... No nos afectó eso de que por ser negros no marginaban. No hicimos caso. Ya han vendido las muestras, entonces yo las ordeno. Las enumero por orden de llegada. Y entonces empieza a hacerse el examen físico. Muchos, algunos se les tienen que hacer algunos exámenes especiales. Que son para ellos. Cuando llegamos a Teucigalpa en 1970, después de venir de un lugar tropical, venir a Teucigalpa, un lugar frío y casi hostil, la diferencia era como 180 grados. Ahí en mi pueblo estaba el mar, un lugar limpio. Teníamos, vivíamos de la agricultura, mi papá vivía de la agricultura. Había de todo, hasta los limones. Al llegar a Teucigalpa había que comprar desde los limones. Era bien difícil. Y en ese tiempo había poco trabajo. Y entonces a veces la comida escaseaba. No es que no la tuviéramos, puesto que estábamos en el colegio. Pero allá solo iba uno a cortar el guineo. Allá solo iba al mar. A veces a pescar. Eso ahí era una maravilla. Y lo sigue siendo, es un paraíso. El mar. Yo extraño mucho el mar. A mí no me gusta bañarme en el mar, pero me gusta estar frente al mar. Y mi familia. Pero ver los años que han pasado, ya casi uno ya no es de su pueblo. Es más de Teucigalpa. Y muchas veces cuando tenemos que viajar a Río Esteban, entonces terminamos llevando carros de aquí. Un 50%. Yo amo a Teucigalpa. Es difícil irse. Pero también en mi comunidad. De hecho, yo me voy a jubilar y me voy a ir a establecer a mi pueblo. Pero siempre voy a venir a Teucigalpa. ermen a Teucigalpa. Están todos los niños y lesiones a selfies. ¡Faña en mi campana! Gracias por ver el video